No hay ninguna razón, absolutamente ninguna razón para acatar este paro que ya les digo es ilegal. Entre el 9 y el 11 de abril, en el marco del paro nacional convocado por los sindicatos laborales y gremios empresariales, el gobierno nacional ordenó 31 veces el encadenamiento obligatorio de todas las estaciones de radio y TV del país para transmitir solo los actos y la información del gobierno. Estas cadenas impedían a los canales independientes informar sobre los múltiples hechos que estaban ocurriendo en Caracas y el resto del país.